Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Que tal amigos, gracias por este nuevo play, nuevo video completamente diferente Donde voy a explicar 4 situaciones, 2 muy comunes, 2 muy simples Y 2 que he descubierto en mi ultimo squad battle para poder ganarle a la maquina en leyenda Mejor dicho, para que ganarle a la maquina en leyenda sea un poco mas simple Obviamente no hay ninguna receta mágica Debemos dominar a la maquina en clase mundial Y con estos tips que voy a explicar les garantizo que van a convertir muchísimos mas goles Les voy a pedir un favor, quiero que me etiqueten en Instagram y en Twitter Cuando conviertan algún gol me muestren los videos para ir dándole mayor fuerza a este video Y que me sienta mejor de que lo que hoy voy a explicar a ustedes les sirve Me gustaría que apoyen a morir el video Me dejen sus comentarios, sus experiencias, también los videos en Twitter También voy a pedir que compartan este video con sus amigos porque me va a ayudar a seguir creciendo Los invito a romper el botón de like, suscribirse y arranquemos con la primer parte Amague de tiro Este movimiento que se realiza con el botón de tiro e inmediatamente luego el botón de pase para cancelar este tiro Este movimiento nos va a permitir quitarnos rivales de encima y generar espacios No solo para poder patear al arco como ven, sino también para poder asistir a un compañero como es este caso Recuerden, es con el botón de tiro e inmediatamente luego el de pase Y esto nos va a permitir poder quitarnos un hombre encima Generar un espacio para poder asistir a un rival como vieron en este último gol Y generar una situación donde quizás estamos encerrados Y mediante ese amague nos quitamos un hombre encima y quedamos solo y libre frente al arco y podemos patear Recuerden, es un movimiento muy simple Pero no está de más recordarlo Porque lo he notado que la máquina en modo legendario Se come bastante fácil este amague y nos permite generar una situación de gol Vamos con el último gol Fíjense como amagamos, ahí rompemos Volvemos a amagar Y generamos este lindo gol de la mano de Gabriel Jesús Jugador que recomiendo que prueben Tiro lejano Antes de comenzar con los ejemplos quiero mostrarles estas estadísticas Estos tres jugadores son los integrantes de mi medio campo Los tres repiten el mismo patrón Su promedio general está por encima de 80 El valor principal de arriba de todo Y fíjense en los valores de potencia de tiro y tiro lejano También están por arriba de 80 Esto es algo que no debemos dejar pasar Un detalle que va a ayudar a que esto sea mucho más efectivo Cuanto mejor sea el jugador Cuanto mejores valores tenga Más fácil va a ser poder convertir goles Si me preguntan ¿Cuántas rayitas de potencia? Ahí están viendo la imagen Tres rayas de potencia sería el valor indicado Para la primer o segunda franja de pasto Y poder ejecutar muy buenos tiros de larga distancia Aquí otra jugada Fíjense como bueno Se ensucia un poco con este amague Pero fíjense Tiro cruzado Siempre apunto Porque entiendo que es más efectivo apuntar al palo Desde donde vengo Tiro cruzado Y saque del medio querida CPU Como se fijaron mis mediocampistas son Yaya, Klassen y el Ogro Rooney Y acá estamos viendo un ejemplo con Ronaldo Nazario También tiro cruzado Tres barras de potencia Y la máquina saca del medio Llega el momento de los centros efectivos Porque en este FIFA estoy sintiendo Que los centros tienen un cierto grado de efectividad Fíjense esta jugada como con tranquilidad Algo que vamos a hablar después Fui buscando la mejor posibilidad de gol Y fíjense como con los laterales Siempre logro asistir Viniendo de atrás Hacia adelante Y los jugadores suelen tener Nunca todo lo que van a ver en este video Es 100% seguro O 100% efectivo Pero van a ver como jugadas reiteradas Suelen tener cierto grado de efectividad Y nos ayudan a convertir un gol Por acá vamos con mi Dios Vainez Tiramos centro Entra Perisic solo por adentro Y gol Repito No es algo 100% efectivo Pero son jugadas similares Que se repiten a lo largo de mi Squad Battle Y pude ir convirtiendo goles Este gol puntualmente Entiendo que no va a ser posible Después de la actualización Porque dentro del área chica El arquero tiene que salir Y cortar esa jugada Fíjense esta jugada Otra vez Vamos con Tractor Bellerín Fíjense como logro pasar Tiro el centro Los rivales no pueden despejar Y con Klassen El único héroe en este lío La mando a guardar adentro Otra jugada También Utilizamos a Bellerín Que es una locomotora Por la banda derecha Y el coreano Sonaldo La manda a guardar Repito Nada es 100% efectivo Pero los centros De una posición Retrasada Hacia donde viene El delantero O el jugador Al cual apuntamos Y buscamos Siento que tienen Una gran efectividad Y me han dado Muchísimo resultado En mi Squad Battle Donde conseguí Un Elite 1 Llega el momento De hablar del Corner efectivo El corner de la muerte Este no es el corner ¿Y por qué lo pongo? Porque en este corner Descubrí Y se me encendió La alarma De lo que debía Intentar Fíjense que el corner Rebota Tiro centro Pimba Adentro con Gabriel Jesús Y acá dije Pero si el centro efectivo Me sirve Tengo que buscar En cada uno De los corners Esta misma jugada Así fue como En cada uno De los corners Llamaba a mi compañero Lo tenía ahí listo Para empezar A tirar esos Corner venenosos Donde el arquero Presenta poca reacción Vuelvo a repetir Creo y entiendo Que con la mano De la actualización El arquero va a empezar A salir un poquito más Quizás este gol Donde es dentro Del área chica No va a tener Tanta efectividad Pero el corner No tengo dudas De que va a seguir Funcionando Porque la pelota Cae muerta Y el arquero No creo que vaya A poder hacer mucho En determinadas situaciones Fue un patrón Que se fue repitiendo A lo largo De este squad battle Y me dio Mucho resultado Fíjense como Siempre conecto Con algún jugador Y la pelota Termina Adentro Del arco Amigos Como dije al comienzo Quiero que me etiqueten En sus goles En twitter O en instagram Para ver Y sentirme muy contento De que estos consejos Son realmente aplicables Y le han dado resultado Y han podido ganar partidos Que los encontraban Un poco trabados Ahora si por ultimo Vamos con los ultimos consejos La practica Y los partidos Te van a dar Esa experiencia De darte cuenta En determinados momentos Que hacer No quieras Hacer todo ya No quieras ya Ganar en dificultad Leyenda Si clase mundial Te esta costando Anda Paso a paso Jugar rapido No quiero decir Que corras Pero es importante Mover la pelota rapido Y mas Cuando estas cerca del area Porque la CPU Defiende muy bien Utilizada a todos los jugadores Los laterales Son muy importantes Ya lo viste A lo largo del video La velocidad en ellos No es Lo mas importante Su valor de centro Y tiro Son mucho mas importantes Que su valor de velocidad Tomate tu tiempo Para buscar El mejor momento Para patear No te desesperes No te apures Esto lo aprendi Viendo jugar A jugadores profesionales La paciencia Tiene que ser Una virtud Y por ultimo Y lo mas importante Divertite Esto es un juego Y nunca pierdas De vista esto Suscribite Si no lo estas Deja tu like Compartilo con mas amigos Para que mas gente Vea estos consejos Nos vemos en el proximo video Chau chau